Hola gente de Lima Vaga, nos encontramos en el Teatro Británico donde se va a presentar la obra Nunca Lleve en Lima. Vamos a entrevistar a los actores. Hola gente, estamos con Emanuel Soriano. Emanuel, ¿cómo estás? Bien, gracias por entrevistarme. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, Nunca Lleve en Lima habla de... es una familia que vive en un barrio muy bien posicionado en Lima. Y bueno, mi familia viene a comprar esta casa, ¿no? La familia que vive en esta casa está un poco venida menos económicamente, mientras que la mía está muy bien. Esta obra habla también un poco del clasismo, ¿no? Y como ya la posición económica es muy distinta a la clase en la que uno puede estar. Y bueno, de pronto empieza a llover fuera y todos tenemos que quedarnos en la casa a convivir. Entonces, a ver cómo conviven este par de familias que probablemente no se lleven muy bien por los prejuicios y complejos que tienen. Y también habla de las generaciones, ¿no? Porque está la generación del adulto mayor que vendrían a interpretarlo ahí de Cáceres y Carlos Tucho. Luego los adultos que son Lucho Cáceres, Magali Bolívar y Paul Castelo. Y los jóvenes que vendríamos a ser Pate Barreto y yo. Y cómo cada uno tiene un cierto concepto de las cosas, ¿no? Unos se aferran a las cosas, otros pueden soltar y ser libres. Es muy interesante la obra. Y cuéntame tu personaje, qué trama, cuáles son sus objetivos, ¿en qué está? Bueno, mi personaje es Roy, Roy Villena, hijo de Paul Castelo. Y bueno, él se sorprende al llegar a esta casa y encontrar a Daniela, la interpreta Pati Barreto. Porque son compañeros del colegio, pero sin embargo siempre ha habido diferencias de clase, ¿no? Dentro del colegio mi personaje se ha sentido discriminado, mientras que el de ella no. Entonces, yo al llegar a una casa, venida menos, donde ella vivía y yo pensaba, o como cualquiera puede pensar otra cosa, el choque es fuerte tanto para ella que cae en evidencia y tanto para mí que veo esto, ¿no? Gente de Lima, nos encontramos con Patricia Barreto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo que estábamos pasando mientras hacías tú. Estamos seduciendo la cámara. Tu balance. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en esta obra? Mi personaje se llama Daniela. Ah, ¿en serio? O sea, que puede ser tú tranquilamente. Porque es súper actual la chica, estás en todas, en celular, entonces es bastante contemporánea, como la obra. Entonces, es como yo en realidad también, pero la personalidad es completamente distinta. Es una mujer fría, bastante parca, distante, se ha tenido que cubrir de muchas capas para poder sobrevivir, porque bueno, en su contexto la arruina. Entonces, está en esta situación que es, no sabe qué hacer con la casa del abuelo, tres generaciones que están en pugna, que no saben qué hacer con una casa que se viene abajo, y la mía es, bueno, ya está. La vendemos porque tenemos que comer y salir adelante, pero no se puede. Entonces, ese es mi conflicto de la obra. Y ahora vemos que vas a estar en otras obras más, o sea, en total estás como en tres obras, o sea, estás en todas. Estás en todas, amiga, estás en todas. Estoy chambeando, ¿qué vamos a hacer para...? No, ¿cómo haríamos? No, hay que... Entonces, este... Claro, tú sabes, el artista, no, hay que hacer, hay que hacer. No, y pues son bonitos mis proyectos, son dos obras para niños, esta obra para adultos, de ahí viene otra que estoy desayando, o sea, sí, seguimos haciendo, porque no se para, Lima no debe detenerse jamás, así que hay que hacer, y mientras esperamos que va a pasar en nuestro contexto social, sigamos haciendo cultura, y sigamos haciendo teatro, y sigamos, no sé, reflexionando. Hola gente, nos encontramos con Paul Gacelo, Paul, ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz y contento de empezar esta nueva temporada, que me imagino va a ser un éxito. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en esta obra? Yo soy Juan, pero normalmente mi esposa y mi hijo me llaman Juani, este... Yo vengo a comprar esta maravillosa casa, que pertenece como a estos monumentos históricos en Lima, que últimamente se compran para hacer grandes edificios, y bueno, a lo largo de la obra en realidad te vas a enterar de varias sorpresas con respecto a mi personaje, porque inicialmente soy eso, no quiero contar más, porque podría adelantar algunas cosas que creo que es importante que las descubran. Yo creo que la obra tiene mucho que ver con lo que pasa ahora, que todo ha cambiado un poco de lugar, que las cosas han cambiado. Esta es una familia que tenía mucha plata, pero que ahora no sabe ni cómo mantener esta casa, ¿no? Y donde casi todo ha cambiado, donde probablemente la nieta mantiene al papá y hasta al abuelo, y bueno, finalmente la tienen que vender para poder sobrevivir, y llega esta otra familia, y empiezan a saltar los prejuicios, ¿no? No sé si ahora en la primera escena viste, ¿no? De pronto el abuelo dice, ¿y de dónde se acaba de tener narco? Porque seguimos teniendo, o sea, alguien de mis características no puede comprar una casa así. Pero a lo largo de la obra vas dándote cuenta que estos prejuicios tienen que ver con cosas que han vivido, que les ha pasado, ¿no? En el Perú hay muchas heridas que curar, pero lo que tenemos que tener todos claros es que tenemos que sentarnos a conversar y que tenemos que ponernos de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras diferencias económicas, culturales, etc., ¿no? Y es interesante cómo a lo largo de la obra van saltando estas cosas, ¿no? Y yo creo que la gente va a tener muchas cosas en qué reflexionar después de ver la obra. Hola gente, estamos con Lucho Cáceres. Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en esta obra? Yo soy Sebastián Siler y el hijo mayor de la familia que quiere vender la casa y que definitivamente pues tiene crisis interviosa, tiene panicchoco ocasionado por el padre y por esas cosas que te digo, que el padre representa todo eso de nuestra sociedad, ¿no? Cuando yo no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, no tienes ni para comer porque no quieres vender la casa y estás pensando quién la va a comprar, ¿no? Si era narco, ¿de dónde van a sacar la plata? Y si ustedes son casados, y el color de la piel, y de dónde vives, y de dónde estudias, y tu papá, ¿qué hace? ¿no? Este, cuando no sé qué tanto preguntas, cuando no tienes dónde caerte muerto, ¿no? Y creo que eso abunda acá. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con Alberto, con todos esos actores? Todo, todo, todo ha sido redondo, perfecto. Todo, un gran elenco, amigos, compañeros, excelentes profesionales. Alberto para mí es el mejor, ponerme en sus manos me da toda la confianza del mundo, ha sido un profesor, nunca habíamos trabajado juntos. Y la cereza en el pastel es que vivo a dos cuadras, del teatro meditránico. Perfecto, entonces. Perfecto. Y cuéntanos tus proyectos, ¿te hemos visto ahora en la última noticia? ¿Algo más, otros proyectos que tengas? Esto de acá, estoy grabando El regreso de Lucas con América y Telefe. La última tarde es una película que sale ahora de Joel Calero con Caterina Donofrio y yo. Va a salir en el Festival de Cine. Voy a hacer una obra con Aldo Miyachiro en septiembre, La sangre del presidente. Y de ahí, los últimos tres meses del año, me dedico a mi taller de invidentes. Lucho Cáceres para rato. Sí, ahí estoy. Entretenido, divertido, alegre. Así es cuando uno hace lo que le gusta. Claro. Gente, estamos con Carlos y estamos viendo que Lima vaga y no somos vagos. Y nunca llueve en Lima y nunca llueve en Lima. No, pero en esta hora sí llueve un montón, un montón. Se van a mojar todos. Carlos, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás. No, yo bien, feliz, contento de poder trabajar una vez más en el teatro. Este año cumplo 65 años de actor, así que ya es salguito. Es salguito, contento de poder tener trabajo todavía. Porque hay mucha gente que a un joven ya ni consigue trabajo. Claro. Pero tú todavía. Entonces, felizmente, felizmente. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje en esta obra? Bueno, mi personaje es un aristócrata venido a menos. Heredó una fortuna y en lugar de educarse, se la gastó toda en pachanga, en viajes y en buena vida. Y claro, los dejó al hijo y a la nieta en una situación un poco ajustada. Y no queda más remedio que vender el único bien que nos queda ya para poder tratar de salir de la situación angustiosa económica que tenemos. Y siempre hay un contraste porque mi hijo, por esa situación, ha nacido un poco tímido y maniático. Y el padre no sabe cuidarlo bien en lugar de poderlo llevar por las buenas. Cree que a las malas se puede corregir. Como hay muchos padres que solo quieren cambiarlos a la fuerza. Amigos de Lima Vaga, no sean vagopégues, vénganse al teatro. Estamos acá en el Teatro Británico. Una nueva propuesta que se llama Nunca llueve en Lima. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Entradas en Teletiquette de Bonimeto. Ya sabes, si no, entra a la página web. Ya sabes cómo hacerlo. Entra al Facebook del Británico o a mi Facebook o a mi página web. Y nos vemos aquí. Bueno, gente de Lima Vaga, esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.